Siempre platicando y sobre todo que tenemos desde la semana pasada que nos platicaste que tenías una nueva fórmula que es una pluma para infiltrar todo lo que necesitamos, ácido alurónico, plasma, me dijiste también. Plasma, se usa para mesoterapia, mesoterapia, la palabra mesoterapia es todo lo que se infiltra, sea plasma, sea nutrientes, sean vitaminas, un tratamiento para mancha, un tratamiento para agne, siempre y cuando sea para mancha. Sí, también para mancha. Entonces, esta pluma es una pluma mecánica que es un disparo a base de tanta presión que penetra a la segunda capa de la piel, que es donde nosotros nos interesa llegar. ¿Por qué en la segunda capa de la piel? Porque ahí es donde nuestra piel se nutre. Entonces, bueno, el PRP… Entonces, ¿cuántos disparos puedes dar en…? Ok, la pluma es un cartucho, que es un depósito, esos depósitos son desechables. En el momento que tú lo usas con esta persona, con la paciente y sea el tratamiento que sea, sean plaquetas o el PRP o sea una mesoterapia para tratamiento de nutrición o de flacidez, se carga de tal manera que cada disparo tú la puedes graduar cuánto producto yo necesito… Ah, además… …en cada disparo que voy a hacer, ¿ok? ¿En todo el cuerpo se puede? Se puede en todo el cuerpo. Obviamente, son pequeños depósitos, entonces, lo más práctico que sea en áreas pequeñas, por ejemplo, como nuestra cara. No tiene mayor tiempo en estar cargando y en estar depositando el producto. Entonces, bueno, en ese cartucho, que es un depósito, puedes cargar cualquier tipo de activo y directamente cada disparo yo voy viendo dónde lo voy necesitando. Yo lo pongo en la piel y disparo. El disparo entra perfectamente, penetra perfectamente y no se siente absolutamente nada, amiga. El disparo y la presión es dentro de la pluma, no al recibir tu piel, entonces no hay impacto en la piel. Entonces, no tienes que poner anestesia… Lo único que necesito es que mi piel esté limpia, mis poros no estén saturados, o sea, ni de grasa, entonces hay que hacer una limpieza. Ok, ya que tengo limpia la piel, voy viendo dónde primero vamos haciendo más concentración del activo que yo esté usando y luego en lo que es área de ojo, nasogenia, no cuello y obviamente en toda la cara, en las manos. O sea, en el pecho, en el pecho, todo lo que es la B, que se nos maltrata tanto, amiga. Entonces, es directo, no es doloroso, es doloroso totalmente. No hay hematomas, no hay hematomas, estas áreas de los ojos que obviamente están muy vascularizados, la piel son muy delgadas, entra perfectamente el producto y obvio, como te decía, que ya está probado. Esto tarda unos meses en ver el resultado de tal o cual técnica o de tal o cual activo y bueno, pues ya está dentro del servicio que me encanta ofrecer porque esto es para la gente que no le gusta sufrir, que no le gusta… Pues es que a nadie le gusta sufrir, o sea, queremos todo, pero no nos gusta sufrir, queremos estar disbellas y que no arrugas y que miras esto y que la, la, la. Pero cuando ves el resultado y dices, no importa, pues voy a sufrir un momento que todo es… Pero si no voy a sufrir con esa plumita, imagínate. Con esa no vas a sufrir nunca jamás. Ahora, hay áreas delgadas que se puede penetrar perfectamente el producto, pero si yo tengo, es cuestión de criterios también, amiga, si yo tengo una persona que tiene un relleno, por ejemplo, en cuestión de rellenos, un asogeniano muy maltratado, muy hendido, con una piel muy gruesa, desgraciadamente o agraciadamente tenemos la oportunidad de mejor infiltrar, porque entonces recuerda que esa pluma, por muy mágica y maravillosa que resulta para mí, no va a llegar a la profundidad que necesito. Entonces, bueno, va a haber candidatos y por eso siempre hay un previo, un diagnóstico para ver qué le puedo ofrecer, cómo vamos a trabajar y que esté enterado de lo que vamos a hacer, ¿no? Yo quiero saber el costo. Mira que no hay un costo, porque desgraciadamente no hay quien regule estos costos, pero te voy a decir una cosa, el hialurónico como relleno se vende por mililitro y la cantidad que necesites es el costo que va a tener a ti en particular, porque hay labios que necesitan más producto, hay labios que necesitan menos, como las líneas de expresión. Entonces, ahí es donde… O sea, que puede ser dos, que puede ser tres, que puede ser medio, por decir. Sí, 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 si nada más se va a gastar el producto en labio medio mililitro, eso es lo que se le costea al paciente y se le hace un presupuesto previo y le autoriza. Si yo voy a necesitar dos ML, uno y medio, uno y un cuarto, eso se va respetando. Inclusive al paciente se le enseña toda la cantidad que se va a aplicar en su área. Entonces, pues no hay… Pueden ir contigo sin ningún costo. Sí, amiga, de hecho, casi siempre tenemos sin costo el diagnóstico y con gusto, y más para tus televidentes, obviamente, podemos hacer un diagnóstico previo y de ahí partir. Del Día del Padre, porque déjenme decirles, yo sí quiero decirles, he ido con Sandrita y hay hombres, ¿cómo no? Hay hombres esperando y hay… No, no, y aparte son muy buenos pacientes. Y me gusta, ¿eh? Claro, sí, sí. Qué bueno que se cuiden. Van con un poco de temor, van con un poco de temor. Pero ya sé, ya los más jóvenes… Bueno, yo te digo una cosa, el hombre que es vanidoso, es más vanidoso que la mujer. Y de Día del Padre, ¿por qué no les das algo? Bueno. Algo así que se engolocine nada más para que se sientan en confianza. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Obviamente la consulta no tiene costo. Eso ya lo sabemos. Y ya dentro del tratamiento que prefieran, les vamos a hacer un 20% de descuento. ¿Te parece? Me parece padrísimo. Adelante, bienvenido. ¿Verdad? Claro. Y recuerden que todo este mes es el Día del Padre, en realidad todo el año, pero ahorita dense gusto, que si ya tienen tres tenis, no se compra el cuarto, mejor vaya con Sandrita. Claro. Dense un gusto, porque ellos luego también en este lugar están manchados por el sol y no se han dado, o sí se dan cuenta, pero no saben qué hacer, a dónde acudir, porque hay tanto mito. Vayan. Sí, 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 yo encantada de recibirlos, por supuesto.